Música Durante la Feria Mundial de la Televisión Mipcon, realizada en Cannes, Francia, donde México es el país invitado de honor, Armando Carrillo Labat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, presentó las bases del nuevo Sistema Público de Radiodifusión. Carrillo Labat explicó los ejes sobre los que seguía el nuevo canal de televisión que producirá la institución. Lo que necesitamos ahora hacer cada vez más sólido, con una mejor coordinación entre las partes, es la parte de la televisión pública. Y estamos trabajando para que no queremos en ningún sentido enfrentar nada de lo que existe. No sobra ninguna voz, al contrario, hay que sumarlas a todas. No es de enfrentarse, es de compartir las audiencias. Mipcon es la mayor feria mundial de contenidos para la televisión, en la que durante cuatro días compradores de televisoras de 100 países participan en el mercado. Con información de David del Río, enviado especial, Notimex. Noticias Caracol, 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 Noticias Caracol Gracias.